Desde la capital musical del mundo, Caracas, Venezuela, les saluda el voiceover Juan Carlos Hernández para recomendarles la clase, la elegancia y el profesionalismo del DJ Alexander Navarrete. Jujo nuestro hogar, te propongo compartir conmigo tus nostalgias todos tus domingos, esa pena que a veces se asoma en tu mirar. Te confieso cada vez que pienso en las vueltas que nos da el destino, me convenzo de que en mi camino, tarde o temprano te iba yo a encontrar. Te confieso, nunca había tenido en mis brazos un amor tan vivo, unos labios que fueran capaces de volverme loco al besar. Te propongo, te confieso, te pregunto, si conmigo te quieres casar, si te animas a pasar la vida junto a mí. Si me aceptas como soy en realidad, te propongo tantas cosas, te confieso mi verdad, te pregunto nuevamente, si conmigo te quieres casar. Alexander Navarrete Te propongo mil amaneces, todos llenos de caricias tenues, te propongo siempre ser de fiel a ese amor que tú me das. Te confieso, nunca había tenido en mis brazos un amor tan vivo, unos labios que fueran capaces de volverme loco al besar. Te propongo, nunca había tenido en mis brazos un amor tan vivo, unos labios que fueran capaces de volverme loco al besar. Te propongo, te confieso, te pregunto, si conmigo te quieres casar. Alexander DJ, indestructible. Performance hecho en los Estados Unidos. El matatán de las mezclas. El matatán de las mezclas. Si tú sabes que al llegar, aún te tiembla el corazón Aparentemente tú le quieres, tú le amas Pero si esta casa hablara, le diría lo contrario Aparentemente estas ganas de tocarnos, de sentirnos, de encontrarnos Fue creciendo con los años Evidentemente si hoy te abrazas a mí Es que junto a él no eres feliz Aparentemente debemos seguir El juego que hoy la vida nos depara Nada remediamos un poder de fin A esta relación que nos encanta Evidentemente todo fue un error Aunque tienes ese brillo en la mirada A pesar de todo, no se te olvidó Lo mucho que me gustan las caricias En la espalda No sé cómo diablos él le hará Si a la hora que te vas, yo me quedo con tu amor Aparentemente tú le quieres, tú le amas Pero si esta casa hablara, le diría lo contrario Aparentemente estas ganas de tocarnos, de sentirnos, de encontrarnos Fue creciendo con los años Que evidentemente si hoy te abrazas a mí Es que junto a él no eres feliz DJs Alexander Yo te serví solamente Para despertar sus celos Yo fui la pieza inocente Con que se baste el anzuelo Yo fui la trampa dispuesta Para el halcón de tu cielo Yo fui el amante confiado Tan entregado, tan ciego Que nunca tuvo sospechas De ser el tonto del juego Y yo pobre de mí Que te creía ilusionada Hoy veo que te serví Como quien dice de carnada Con que atraer a aquel De quien seguías en secreto Enamorada fui la carnada Y cuando sorprendí Con que pasión él te miraba Creí en tu explicación De un viejo amor que ya no es nada Alguien con quien jugué Una inocente chiquillada Agua pasada DJ Alexander Navarrete El Matatán Y esa estrategia mi vida De ir provocando sus celos Al fin que ha dado sus frutos Y se ha tragado el anzuelo Quizás un día lo utilices También a él de señuelo Como inocente reclamó Que te permita abrir fuego Sobre otra presa curiosa Que huele bajo en tu cielo Y yo pobre de mí Que te creía ilusionada Hoy veo que te serví Como quien dice de carnada Con que atraer a aquel De quien seguías en secreto Enamorada fui la carnada Y cuando sorprendí Con que pasión él te miraba Creí en tu explicación De un viejo amor que ya no es nada Alguien con quien jugué Una inocente chiquillada Agua pasada Agua pasada DJ Alexander Artista Digital Esta cama Esta almohada Este cuarto Son tan fríos Desde que ya Se ha marchado Estas calles Esta lluvia Este auto Me vuelve loco Cada vez Que me preguntan ¿Qué ha pasado? Con el amor eterno Y puro Que hace tiempo Nos juramos Esta angustia Esta falta De costumbre Este cargo De conciencia Que me aturde Es el precio Que pagamos Los cobardes Cuando le hacemos caso Me hizo un corazón Enamorado Cuando la espalda Se la damos A un amor Predestinado Predestinado Su recuerdo Vive conmigo Su recuerdo Sabe Quien soy Su recuerdo Está en cada esquina En cada paso Que doy Su recuerdo Rompe mi alma Como el filo De una canción Su recuerdo Su recuerdo Duerme en mi cama Su recuerdo Me hace el amor Yeah 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 La clase La elegancia Y el profesionalismo Del DJ Alexander Indestructible Performance Hecho En los Estados Unidos Artista Digital Siento que me quieres Lo veo en tu cara Siento que a tu corazón Le están saliendo ganas Ganas de quedarte De sentirte amada Siento que entre tu y yo La suerte está bechada Porque tratas de ocultar Que estás enamorada Si ese brillo en tu mirar Me dice que me amas Deja Déjame saber que sueñas Deja que esta noche sea La más apasionada La más apasionada Deja Deja De poner Barreras Déjame tomar Las viendas De tu alma Enamorada DJ Alexander Siento que te mueres Cuando no me llamas Algo pasa con mi piel Que te roba la calma Todavía no entiendo Porque si me amas No te has decidido Aún hacer mi madrugada Porque tratas de ocultar Que estás enamorada Si ese brillo en tu mirar Me dice que me amas Deja Déjame saber que sueñas Deja que esta noche sea La más apasionada Deja Déjame poner Barreras Déjame tomar Las viendas De tu alma Enamorada Mezclas Sincronizadas Alexander Navarrete Si Es un joven Iluso Díselo Cree que ya me olvidaste Dile que has mentido Y dile también Que por las noches Vuelves a vestirte Con mi cariño Dile que nunca Mi amor Podrás de ti Despintarlo Que solo esperas Que te repita Que te amo No lo quieres No lo engañes Vamos Dile Que te olvide Dile que vivo En tu memoria Cuéntale ya la verdad Dile que vivo En tu historia Y no hay Quien me logre borrar Dile que solo En mis brazos Sueñas con verte Mujer Dile que solo Mis labios Van Brillando Sobre tu piel No pierdas Tiempo Ya no Dile que suelte Tus alas Él sabe bien Que jamás Tendrá tu amor En sus caras No lo quieres No lo engañes Vamos Dile Que te olvide Dile que vivo En tu memoria Cuéntale ya la verdad Dile que vivo En tu historia Y no hay Quien me logre borrar Dile que solo En mis brazos Sueñas Contente Mujer Dile que solo Mis labios Van Brillando Sobre tu piel Tu piel La buena música Las mejores mezclas Alexander Indecisión Entregar por completo El corazón Y la verdad No hay nada que me pueda Hacer cambiar La solución La busco en todas partes Y no lo puedo hallar La realidad Yo tengo dos amores Que son todo en mi vida Y mi verdad Doble vida y doble amor Yo en el medio Y sin valor Cómo hacer con lo que siento Y sin ellas Yo me muero Doble tiempo Para amar Qué difícil Explicar El placer en una mano El corazón Del otro lado Y al final La soledad Doble vida y doble amor Doble vida y doble amor Yo en el medio Y sin valor Cómo hacer con lo que siento Y sin ellas Yo me muero Doble tiempo Para amar Qué difícil Explicar El placer en una mano El corazón El corazón del otro lado Y al final La soledad Mezclas Sincronizadas Preparado Y activado En un mismo plano Creativo DJ Alexander Navarrete Ella está dispuesta A verme donde sea A cambiar su vida Si se lo pidiera Es capaz de todo Por robarse un beso Por una caricia Y por más que eso Ella es El amor El amor que duele Cuando no se tiene Cerca de la piel Como el mar en calma Que de pronto arrasa Con mi timidez Cuando la encontré Yo supe Que era la mujer Que había esperado Siempre Es El amor Que un día soñé Yo por ella lucharé Aunque me cueste el alma Aunque arriesgue Todo en casa Es La pasión hecha mujer Lo que yo esperaba La razón Cediendo al paso De este amor desenfrenado Es Ella es Alexander Yo soy para ella Un alguien prohibido Sabe bien mi historia Nunca le he mentido Se me parte el alma Cuando a veces llora Y sueña despierta Que ella es mi señora Ella es El amor Que duele Cuando no se tiene Cerca de la piel Como el mar en calma Que de pronto arrasa Con mi timidez Cuando la encontré Yo supe Que era la mujer Que había esperado Siempre Siempre es El amor Que un día soñé Yo por ella lucharé Aunque me cueste el alma Aunque arriesgue Todo en casa Es La pasión hecha mujer Lo que yo esperaba La razón Cediendo al paso De este amor desenfrenado Es Ella es La buena música Las mejores mezclas De mejor calidad Solo te lo puede dar DJ Alexander Navarrete Dices que no tengo agallas Que soy un payaso Que le doy de todo Que estoy atrapado Y que ya ha cambiado Mi forma de ser Dices que te arrepentiste Que ya lo pensaste Que no eres la misma Que sin mí lloraste Y que aún mereces Todo mi querer Déjame solo vivir Esta vida Que es sabia ternura Por más que llores Que ruegues No pienso romper Mi atadura Esa mujer Que a tu ofende Es tan fácil Limpió mis heridas Volvió a levantarme Del suelo Donde tú me dejaste Esa mujer Que tú llamas Sin fame Merece respeto Por ser debutante En el hecho Que tú abandonaste Dj Alexander Navarrete Dices que te arrepentiste Dices que te arrepentiste Que ya lo pensaste Que no eres la misma Que sin mí lloraste Y que aún mereces Todo mi querer Déjame solo vivir Esta vida Que es sabia ternura Por más que llores No abandonaste Alexander DJ Indesruptible Performance Hecho en los Estados Unidos El matatán de las mezclas Que eres parte de mi vida Lo que nadie se imagina Y más Y eres la voz Que me acaricia Cuando todo empieza A salir mal Porque eres pura Como el vientre De una madre Que sabe esperar Y todavía te sonrojas Con las flores Que le robo al mar Porque eres fría Como el aire Que respiro Y de nadie más Si me comporto Como un liso Solo tú me sabes tolerar Porque a la hora De a la hora Cuando todos Me abandonan Ya Eres el paro Que me guía Entre la niebla De la soledad Mi esposa Tú Mi amante Tú La compañera Que todo lo da Mi esposa Tú Mi mundo Tú La que en las malas No da un paso atrás Mi esposa Tú Mi amante Tú La compañera Que todo lo da Mi esposa Tú Mi vida Y siempre Más Más Porque eres Más 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 Si me Me comporto Como un necio Solo tú Me sabes Tolerar Porque a la hora De a la hora Cuando todos Me abandonan Ya Eres el paro Eres el paro Que me guía Entre la niebla De la soledad Mi esposa Tú Mi amante Tú La compañera Que todo lo da Mi esposa Tú Mi mundo Tú La que en las malas No da un paso atrás Mi esposa Tú Mi amante Tú La compañera Que todo lo da Mi esposa Tú Mi vida Y siempre Más Diviértete Pásala bien Escuchas DJ Alexander Navarrete Toma el teléfono Y llama Si un día de estos Te da por volver Yo acudiré Como siempre Al lugar Que prefieras Tal vez Un cuarto De hotel Con vista Al pasado Para que Tu piel Vuelva a sentir El calor Que guardé Con los años Toma el teléfono Y llama Si un día La guía Te habla De mí De esos momentos Intensos De amor Desatados Cuando no puedas Dormir Pensando en las cosas A ti Haremos el amor Enamorados Haremos el amor De amor Que azul Haremos el amor Apasionados Como solo tú y yo Sabemos Sabemos Hacer el amor Toma el teléfono Hablando en las cosas Que has vuelto a sentir Haremos el amor Haremos el amor Enamorados Haremos el amor De norte a sur Haremos el amor Apasionados Apasionados Mezclados Tú eres más Algo más Mucho más Que una simple canción De amor Que un trozo de luna Bailando Desnuda En mi habitación Un beso en la espalda Quemándome El alma Y el corazón Tú eres más Que esta canción Tú me quitas La calma Con esa mirada Llena de amor Si no estoy contigo Me siento perdido No sé quién soy Tú eres mi amante Mi sueño Constante Mi inspiración Tú eres más Que esta canción Más que tu mano Sobre mi mano Más que la lluvia Sobre tus labios Amor Lo mío es amor Sereno, callado Discreto a la antigua Pero el mejor No tengo que andar Presumiendole al mundo Que tú y yo Porque entre tú y yo Hay más que amor Hay más que amor Amor Lo mío es amor Sin trucos ni peros Lo mío es sincero Lo juro, amor No tengo que andar Presumiendole a todos Que tú y yo Porque entre tú y yo Hay más que amor Más que tu mano Más que tu mano Sobre mi mano Más que la lluvia Sobre tus labios Amor Lo mío es amor Sereno, callado Discreto a la antigua Pero el mejor Pero el mejor Pero el mejor No tengo que andar Presumiendole al mundo Que tú y yo Porque entre tú y yo Hay más que amor Hay más que amor Hay más que amor 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 Lo mío es amor Sin trucos ni peros Lo mío es sincero Lo juro, amor No tengo que andar No tengo que andar Presumiendole a todos Que tú y yo Porque entre tú y yo Hay más que amor DJ Alexander Sin motivo tal vez Hoy no lo esperaba Me tomo por sorpresa En nuestra boda de papel Este abandono es desconcierto Para mi rompecabezas Y en el baño quedó Tu prenda tendida La que llevabas Puesta ayer Cuando te hice el amor Justo después Que derrochamos Todo el sexo Que pudimos Y contábamos La entrega De mi cuerpo Sobre el puyo Porque tengo Tu prenda tendida Ahora en mi cuarto De tristeza Porque tengo Tu prenda tendida Sobre mi almohada Y poder Recordar el olor De tu cuerpo Revivir ese amor Que me dabas Y llorar Abrazándome a él Pensar que estás dentro Porque tengo Tu prenda tendida Ahora en mi cuarto De tristeza Y con él Es que saco Las lágrimas Que derramo Por tu ausencia Y me baño En deseo Por tenerlo De tocarlo Me exito De verlo Con olor A tu piel Durará Solo hasta Que vuelvas Y en el baño Quedó Tu prenda tendida La que llevabas Fue esta ayer Cuando te hice El amor Justo después Que derrochamos Todo el sexo Que pudimos Y contábamos La entrega De mi cuerpo Sobre el tuyo Porque tengo Tu prenda tendida Ahora en mi cuarto De tristeza Porque tengo Tu prenda tendida Sobre mi almohada Y poder Recordar el olor De tu cuerpo Revivir ese amor Que me dabas Y llorar Abrazándome A él Pensar Que estás Dentro Porque tengo Tu prenda tendida Ahora en mi cuarto De tristeza Y con él Es que seco Las lágrimas Que derramo Por tu ausencia Y me baño En deseo Por tenerlo De tocarlo Me exito De verlo Con olor A tu piel Durará Solo hasta Que vuelvas ¡Alexander! Artista Digital Porque tengo Tu prenda tendida Ahora en mi cuarto De tristeza Y con él Es que seco Las lágrimas Que derramo Por tu ausencia Porque tengo Tu prenda tendida Ahora en mi cuarto De tristeza Derrochamos Todo el sexo En la unión De nuestros cuerpos Si quieres saber más De DJ Alexander Búscalo y síguelo Por sus páginas sociales Facebook DJ Alexander Navarrete Por Instagram Como DJ Alexander Navarrete Twitter Arroba DJ Alexander 73 Y para escuchar Y bajar su música Personal por SoundCloud DJ Alexander Navarrete Tengo tu prenda tendida Ahora en mi cuarto De tristeza Porque tengo Tu prenda tendida Sobre mi almohada Y te siento cerca Tengo tu prenda tendida Ahora en mi cuarto De tristeza Recordar el olor De tu cuerpo Abrazándome a él Hasta que vuelvas Lamentablemente Hemos llegado al final Cuídense todos Y hasta una próxima oportunidad